¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos de nueva cuenta a Voxeo MX, análisis y predicción de la pelea de este fin de semana, este sábado 27 de enero desde el Footprint Center, allá en Phoenix, Arizona, Jaime Aron Munguía Escobedo, el peleador tijuanense, ex campeón mundial de las 154 libras, en contra del ex campeón mundial interino de las 168 por la OMB John, el Gorilla Raider. Pues bueno mis queridos boxiólogos, boxiólogas, vamos a empezar por los puntos flacos de Jaime Aron Munguía y es que para nadie es un secreto que la defensa de Jaime Munguía deja mucho que desear, tiene la defensa porosa, el peleador oriundo de Tijuana, Baja California y les voy a decir el principal problema que radica en la defensiva de Jaime Munguía y esto es que no regresa las manos luego de tirar golpes, por ahí lo veíamos en pantalla, baja la guardia, desmadia las manos, no regresa las mismas, no regresa los guantes a su guardia, a sus parietales cuando tira los golpes. Además en esta serie de videos que estamos viendo que es la actuación más reciente de Jaime Munguía en contra del veterano de nacionalidad ucraniana Sergi Derevyanchenko, vamos a ver también cómo se le cuelan los golpes incluso con la guardia, pareciera bien ceñida pero tiene defectos en la misma y por lo tanto se le van los golpes por en medio o por un ladito, entonces pues no la tiene tan bien puesta, esa guardia es defectuosa, esto es el mayor de los defectos de Jaime Munguía, la guardia que él monta la defensa que tiene porque repito no regresa las manos, desmaya los puños, la guardia la tiene mal puesta pero no es el único de los defectos que tiene Jaime Munguía y es que pareciera, todo parece indicar, todo nos indica que además Jaime Munguía es de reflejos lentos, podemos ver golpes telegrafiados, anunciados y Jaime Munguía no es capaz de esquivarlos, no es capaz de bloquearlos tal y como lo vemos allí en el video, Sergi Derevyanchenko despachándose con la cuchara grande en una reyerta que se dio pues el año anterior en el 2023 en junio del 2023 allá en la Toyota Arena de Ontario, California, una donde Jaime Munguía estuvo en riesgo de perder su invicto, marcha con foja inmaculada de 42 victoria, cero derrotas, 33 cloroformados, así es que este es otro de los defectos de Jaime Munguía, los reflejos no son los más rápidos, no son los más audaces, no son los más agusados, digamos, los de Jaime Munguía, además es lento de pies para los estándares de la categoría, no es el peor, no es tan malo, digamos, con pues su andar sobre piernas, sin embargo, tampoco es el mejor para cortar el ring, tampoco es el más rápido de manos, pero todo esto lo compensa con algunas virtudes que enseguida vamos a mencionar, al final vamos a dejar el pronóstico para esta contienda, Jaime Munguía contra John Raider, así es que no se me vaya del video, porque pues la tercera parte del mismo es precisamente eso del pronóstico, para que sepa usted a ver a quién le mete, casi no fallamos aquí en Boxeo Mx, a veces sí sucede, pero pues a ver, el boxeo nada está escrito y suceden las grandes sorpresas, la quijada de Jaime Munguía yo le pondría un asterisco, para mí aún no está aprobada completamente y menos en la 168, Derevianchenko le dio problemas, incluso podríamos decir que lo trajo medio bailando, medio trastabillando, y era un 160 subido a las 168 libras, el poder de puños, allí está Jaime Munguía, diría el Canelo, es un animalón, está grandísimo, se ve muy fuerte ahora en la 168, y pues esperamos verle nuevas cosas con la adición de Freddie Roach, el entrenador miembro del Salón Internacional de la Fama, que se le suma a su esquina para esta pelea, al poder de puños yo también le pondría un signo de interrogación, otra incógnita, y es que no pudo noquear a Derevianchenko, aunque lo mandó a las cambas en el 12avo asalto de aquella contienda, pues salvando la misma, llevándose una decisión en aquella ocasión bastante, bastante apretada, las cosas buenas que tiene Jaime Munguía, combinaciones, 4, 5 y hasta 6 o 7 golpes, combina bonito, no es precisamente lento de manos, tampoco es el más rápido, tampoco es Manny Pacquiao, no es Sugar Ray Leonard, pero no es lento cuando suelta las manos, Jaime Munguía tiene la percha de un muy buen boxeador, los golpes bien hechos, bien dibujaditos, y aparte tira un gancho al hígado exquisito, con este, que tumbó a Derevianchenko precisamente en el último round de aquella reyerta ya mencionada, los ganchos izquierdos y derechos, los uppercuts, pues en general la ofensiva de Jaime Munguía es bastante, bastante respetable, diría yo, buena o muy buena la ofensiva de Jaime Munguía, sobre todo las combinaciones largas, lo reitero, y porque lo vemos por ahí en pantalla, es la mayor arma de Jaime Aarón Munguía, Escobedo, por otra parte, pues va contra un hombre de 35 años de edad, Jaime Munguía, 27 años, 35 de John Raider, y John Raider no ha peleado desde mayo, desde el mayo del 2023, es decir, peleó apenas un mes antes de lo que lo hizo Munguía contra Derevianchenko, John Raider se enfrentó a Saúl y Canelo Álvarez, el campeón indiscutido de las 168 libras allá en Guadalajara, y resultó pues bastante vapuleado, se fue a la lona dos, o creo que tres ocasiones en contra de Saúl y Canelo Álvarez, vamos a pasar con las falencias de John Raider, y es que es un tipo muy, muy frontal, por lo que no dudo que vamos a ver una pelea bastante entretenida, de mucha acción, de mucha ofensiva, entre Munguía y Raider, es un tipo frontal, diría yo, menos veloz de manos que el propio Jaime Munguía, y exactamente con los mismos problemas defensivos de los que acarrea Jaime Munguía, John Raider también tiene problemas con la guardia, no la monta bien, baja las manos, no regresa las manos a la guardia cuando tira sus golpes, entonces todo esto nos hace pensar que veremos una pelea de bastantes golpes, veremos una pelea en donde ambos se peguen, y aquí lo importante, o va a ser determinante para mí, la edad, la frescura que tienen ambos, quien ha sido más castigado, John Raider viene prácticamente de una paliza, Jaime Munguía digamos que también ha recibido lo suyo a lo largo de su carrera, pero está mucho más fresco, mucho más nuevo, boxísticamente, que el propio peleador británico John Raider, repito, 27 años apenas para Munguía, 8 años mayor, John Raider, Juancito Raider, quien viene de ser muy mal tratado, reitero nuevamente, por parte de Saúl Canelo Álvarez, la frontalidad en el parado de John Raider, la lentitud de manos, esto va a ser decantarme por nada más y nada menos, ah bueno, las virtudes de John Raider, pues a ver, también combina golpes, es un guerrero, practica mucho lo que son uppers, lo que son ganchos de derecha, pero creo yo que no va a tener el poder para poder contrarrestar la talla, la altura, el alcance, el peso de Jaime Munguía, esto me lleva a decantarme por nada más y nada menos, y esto es el pronóstico para esta contienda, para Arnold Salazar, Jaime Munguía por la vía del knockout en los rounds tardíos, es decir, entre el 9 y el 12, también puedo ver a Jaime Munguía llevándose una decisión, por ahí tendrá algunos lapsos asiagos en la pelea, Munguía va a sufrir, pero no creo que sufra tanto como contra Derevyanchenko, que en términos generales me parece un mejor pugilista que John Raider, si bien es cierto que Raider está en la categoría habitual en la que pertenece, y Derevyanchenko subió una, pues Derevyanchenko para mí es mucho mejor boxeador que Raider, además Raider viene de una golpiza, tiene 35 años de edad, y creo yo que va a sucumbir por la vía rápida en contra de Jaime Munguía, el knockout entre el 9 y el 12, o si bien también puedo ver una decisión para el mexicano, así es que por favor ponme tus comentarios por allí abajo, para ti quien se la lleva y de qué manera, Munguía contra Raider este sábado en Phoenix, Arizona, dale like al video si te ha gustado, suscríbete a Boxeo MX, activando la campanita de notificaciones, para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ya te la sabes, yo soy Arnold Salazar y te quiero ver triunfar, hasta la próxima.